ok la violación de hoy nos trae maricoles un título más oscuro y tú no sabes que se van a hacer un ser de gaitón hay tal oficial hay está la prucha reda de tono y está la hora de encontrar un número uno que demuestra que lo que sea mucho un poquito volumen volumen y una persona que se puede decir no sé qué niños el tiempo de cuanto a la que te pones 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 y todo no saber que no sé qué y que o si no más por qué no me quedan los curados al barrio de la estira de una perra así, una perrucha regalto a ver, vamos a ver es un perro, es un perro es un perro, es un perro un perro, ¿qué es? Es un perro, es un perro 還有 una camburn pero ya es un perro la gente ha estado, en un perro allo, quiero estar ganando ruido yo necesito Dios no das muullido salú que es como una banana y vestido como una tibia con una tibia con toy y una vileña se cae chingada y una tibia que lo peor de todo es que yo me he, que no me ha morido Ya me memorizé toda la canción Esto es música para gente De una monocelula Para la cual no hay tres trofas distintas Matemática auditiva No juega con esto Ya mantenga Uno es lo que escucha Uno es lo que escucha Ya voy Te pones en la siguiente cara Mis palabras repetidas hasta que te van a hacer Asco en la Uno es su mano Es tipo Es respeto fuerte Un tipo de tipo Memo Es su mano de narro Una versión y es una la misma y se me sabe que esta mi casa y la vida y la ven grafiana es la vida de kris trocher ¿este se acuerda de kris vogfka? tu vas a buscar enti vas a buscar con chipita de chocona de encima de trape de desagrado ni siquiera traspético que esta mi nombre patética este tipo es todo. esa monstruo Es un monstruo, es un monstruo, afinado, Santiago. Y sale vestido por diferentes... Y sale vestido por diferentes... Parque ridículísimos. Oh, yo, tanque el plátano, donde el plátano va. ¿Qué? ¿Qué? Guau, 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 guau. Qué enorme talento para hacer, vulgar, pero más allá de vulgar, porque es vulgar, porque es vulgar gracioso. Vulgar, grasa, valurdo, bajacalaña. Bajo impacto, impugnido, 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 como creo. Repulsivo, repugnante, motivos, como creo. Hediondo, catarinesco, estancado, orco, que musculo. Orco, gay, reggaetonero, que reggaetonero, como creo. Ah, no. Intelecto, como creo. Y lo más, güey, como creo. Repulsivo, repugnante, motivos, ya salgo. Motivo, que mucho. Hediondo, catarinesco, estancado, ton. ¿Qué? Orco, es un orco, que reggaetonero. Un orco, gay, reggaetonero. Hediondo, guau, guau. En este lado. En este lado. Otra, en multa. Se hago YouTube. Mierda, don. Mierda. Mierda. Escúbete. Escúbete, duro sal. Duma, taca, 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 taca. Matilla, marica, duro sal. Ah, que da birremilla. Ok.